Cuéntame, porque la película se llama Tu hijo, pero creo que también vas a sobrevivir los padres, aunque luego hablaremos un poco de eso si quieres. Entonces quiero que me digas si has buscado que haya una bidireccionalidad, por así decirlo, creo que me he inventado la palabra, en el sentido de que vemos en la película cómo los padres influyen en la vida de sus hijos con la educación, pero los hijos también en la vida de los padres con sus acciones. De hecho, no todos somos padres, pero todos hemos sido hijos. Entonces es muy fácil entender la película por un lado o por el otro. Yo quería que la película hubiera una especie de diálogo entre el espectador y la película, igual que lo hay entre el padre y el hijo. En este caso es un padre que nos quiere escuchar. Es un padre que cree que sus responsabilidades como tal es el traer dinero a casa, pagar una educación a sus hijos, que tengan ropa, que se puedan ir de fiesta, irte a correr un par de veces por semana con tu hijo y diez minutos antes de acostarte escuchar un momentito a tu hija. Y hablar con tu mujer mientras te está poniendo la comida. Entonces eso está equivocado por todos lados. Así expuesto, como lo he dicho, está todo equivocado. Pero en cambio en la película lo vamos aceptando de una forma mucho más... entramos en ella y no lo vemos como algo extraño. Entonces sí que este viaje a los infiernos, este descenso a los infiernos que hace Jaime, era también para un viaje que va a terminar mirándose a un espejo y con él todos los espectadores. Entonces sí que hay un diálogo de esa búsqueda de quién es mi hijo, pero también quién es mi hijo y quién soy yo como padre. Que la mirada te la devolviera siempre. Claro, es que ese juego, una cosa interesante y sobre todo lo que decías tú, que funcionase como un espejo, sobre todo también para el espectador, me parece que es súper realista la película, muy verdadera, que de hecho yo creo que es un poco la cosa que a mí me ha engañado al final sobre todo. ¿Y cómo has hecho tú para buscar desde el guión esos que entiendes? Bueno, tú y Beto Marín. Pues he intentado ser honesto con lo que estaba contando. Ya había un respeto muy grande a la historia a la que me enfrentaba. Ya digo que llevo unos 6-7 años queriendo contar esta historia. Entonces la única manera de contarla era la honestidad. He intentado encontrar un naturalismo, un realismo en los personajes a que hablaron de la verdad. Pues he intentado sacar mucho de ellos. José tiene una hija y un hijo. Y él ha puesto tanto de sí mismo, que si no era la película, que el que le están pasando cosas, le están pasando cosas de verdad. Hasta luego, José, obviamente, este José y Jaime no hay nada. Pero sí hay cosas en común que él usa para que la película sea de verdad. También con el personaje de Juan, con todos los personajes. Y luego él está enfrentándose desde ese sitio. Porque al final, la película está hablando de los prejuicios, de quiénes somos como personas y como sociedad. Entonces, al final la película es espejo, te vas a plantearte, no quién es Jaime, sino porque yo he estado con Jaime durante tanto tiempo en la película. ¿Qué dices eso de mí? Sí. Y bueno, hay una cosa que yo percibo, no sé si la habéis tratado así cuando lo habéis rodado, que es que la película, más allá del tema de padres e hijos, habla bastante del manejo de conflictos, de cómo puede manejar una persona un conflicto, sobre todo tan sobrecogedor como el que le pasa a Jaime. Es que lo que le ocurre no lo puedes manejar de ninguna forma. ¿Cómo vamos a manejar que tu hijo, de un día para otro, un día estés con él, que te diga, te quiero, te vas a correr y al día siguiente lo ves con la cara deforme en un hospital, en coma, entre la vida y la muerte. Eso no se puede, no hay manera de enfrentarte a eso. En la película la que la hija, que es esa única voz con razón que hay en esa familia, en la que le dice, papá, mamá llora todas las noches. Y el padre le dice, bueno, es normal, con todo lo que está pasando, y dice, no, no, es normal que llores, no estoy preocupada por ello, estoy preocupada por ti, que todavía no te he visto llorar. Y vamos a ver un viaje, una persona que no sabe manejar los conflictos, no sabe manejar nada, porque lo que está haciendo es buscar una excusa para no llorar, para no pararse y decir, ¿qué ha pasado? Y que esa responsabilidad tengo yo también como padre y que le ha pasado a mi hijo. Y de hecho en el único momento que parece que va a llorar, que es al final de la película, es cuando ya no nos importa. Entonces es llegar a ese viaje de aceptar esas lágrimas. Totalmente de acuerdo. Nos dijiste en una anterior entrevista que cuando una historia de verdad cobra fuerza es cuando le pasa a personas, no a personajes. ¿Puede ser este tu film más real? Sí, totalmente. Esta es la película que más orgulloso me siento y no porque sea la que estamos vendiendo ahora, no, la última. Yo digo que para mí es una película que todo lo que he hecho hasta hoy, tengo la sensación de que ha pasado para ponerme delante de esta película. Es la película más honesta en la que quiero trabajar. Me he preocupado que lo que se cuente sea de verdad y hemos trabajado mucho con los actores para encontrar esa verdad desde el corazón de cada actor. Para que los personajes no sean personajes que están escritos en un guión, sino que sean personas a las que están pasando cosas. Creo que la película es tan sobrecogedora porque estamos viendo a personas todo el tiempo. Y es la única manera de que te importe. Si no, haz película de superhéroes. Y eso no me apetecía. Tanto Alberto Marini como tú has hecho bastantes trabajos de terror, habéis colaborado, no sé si has colaborado ya incluso antes, pero quería saber si por esa autenticidad, por tal y como se siente de verdad la película, si también la enmarcarías dentro de un cierto terror cotidiano. La película, yo creo que es la película más tesorífica que he hecho hasta hoy. Todo lo que ocurre me da miedo. Me da miedo esas familias que no se comunican entre ellos al principio. Me da miedo lo que le ocurre al hijo. Ese es el guantazo más grande que te puedes llevar en la vida. Me da miedo ese viaje a los infiernos que hace Jaime, en la que ya desde que va la secuencia del botellón o la discoteca banca la secuencia. Es un mundo que no conoce y me da miedo siempre lo desconocido. Pero me da más miedo este universo desconocido que el universo desconocido de los zombies o los vampiros o lo que sea. Y me da miedo el descubrir quién es Jaime al final y descubrir quién soy yo al final y descubrir que por qué hemos seguido a esta persona y no a otros personajes. Todo eso me da más miedo que ninguna otra película. Y eso hablando sobre todo de miedo, ¿crees que planteáis también los debates sobre cuándo algo es justo o cuándo algo es legítimo? Esta película está hecha solamente para crear debate de muchísimas, muchísimas cosas. Ahora mismo con el auge de las redes sociales, con este nuevo mundo de Instagram, Twitter, Facebook, ahora mismo todos somos juez y verdugo de todo. Cualquier noticia que leemos o cualquier cosa que leemos en un momento ya tomamos una posición y el que no piense con nosotros está equivocado. Creo que eso tiene mucho que ver con esta extrema derecha que ha vuelto a aparecer. Tiene mucho que ver con todo esto. Y Jaime no quiere estar equivocado. Al final estamos siguiendo los viajes a los infinitos de un golpe equivocado que está obsesionado con tener razón como lo estamos nosotros con cada noticia, con cada cosa que tenemos. Pues eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.